100 incendios forestales han ocurrido en lo que va del año en Coahuila, informó la secretaria del Medio Ambiente. Pues hemos tenido algunos incendios de no muy enorme magnitud. El sábado tuvimos un incendio en Zapalina Men, la parte alta de Sierra Hermosa, pero pues fueron muy pequeños, no alcanzó el nivel de incendio. Fue combatido, ya estaba apagado cuando empezó a llover. La lluvia ayudó todavía a mantener mejores condiciones y esperamos que empiecen a disminuir. Sin embargo, la cifra de hectáreas quemadas es alta. El que haya lluvias, también hay tormentas eléctricas, entonces vienen unos con otros. Mira, los incendios han sucedido en todas partes del estado. Ahorita no tengo el reporte del fin de semana a ver dónde terminamos, pero deben de ir cerca de 100 incendios en todo el estado. Y la superficie debe estar alrededor de 9 mil hectáreas. ¿Son más que el año pasado? Sí, sí son más que el año pasado. La mayor parte es matorral desértico. Tenemos siempre problemas ahí y muy pocos, siempre lo mínimo es arbolado. La Secretaría de Medio Ambiente no es la responsable de detectar personas encendiendo fogatas, pero cuando las detecta les pide que las apaguen inmediatamente. Todo se vuelve a regenerar, nada más que los tiempos obviamente son más cortos en el pastizal, más largos en el bosque. Las lluvias ayudan a frenar los incendios forestales, pero los rayos los provocan. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.